Y después ya tendríamos lo que sería el periodo de decadencia en el estilo cinematográfico que se da a partir de la década de 1950, a través de melodramas donde aborda diversos temas de índole urbano y social, y de este periodo van a ser películas como Duelo en las Montañas de 1950, Una Mujer Rebelde y Un Día de Vida, todas de ese año de 1950. En 1951 realiza Víctimas del Pecado, una película que a diferencia de su predecesora El Salón México, aborda el tema del cabaret de forma más cruda e intensa. Se trata de un melodrama urbano que narra la historia de una cabaretera llamada Violeta, interpretada por Ninón Sevilla, que recoge de la basura al bebé de su compañera Rosa, interpretada por Margarita Ceballos, quien fue obligada a tirar al bebé por su explotador Rodrigo, interpretado por Rodolfo Acosta. Violeta cría al niño bajo la protección de Santiago, que es interpretado por Tito Junco, quien es el dueño del cabaret de quien se enamora Violeta. Otra película importante de este último periodo es Las Islas Marías de 1951, un drama sobre un hombre inocente que se ve involucrado en un asesinato, pero es culpado y llevado a Las Islas Marías. Otra película es La Bienamada del 51, un drama sobre un maestro de primaria cuya esposa padece una enfermedad, por lo que debe de conseguir dinero a toda costa para su operación, poniendo en entredicho la función social que como profesor realiza. A pesar de la creación del Banco Nacional Cinematográfico en 1947 y el decreto de la ley de la industria cinematográfica en el 49, existía en México un monopolio que controlaba el 80% de la producción cinematográfica y esto produjo una importante crisis, sobre todo de índole estética, más que de producción, porque la producción se mantuvo más o menos estable en el cine mexicano, pero más bien se reflejó como en una crisis estética, una crisis de temas. Entonces, de 1952 a 1964, mientras el cine nacional se encontraba en una fase que se le denomina etapa de crisis estructural, por así decirlo, simultáneamente es el tiempo de los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines, que fue del 52 al 58, y de Adolfo López Mateos, del 58 hasta el año de 1964, en donde se hablaba en estos dos periodos, en estos dos sexenios, de un desarrollo estabilizador, es decir, una política que hablaba de una estabilidad en el país. Entonces, era un tanto paradójico que en el cine era un momento de crisis estética, con producciones de bajo presupuesto, con la competencia de la televisión, con un monopolio que impedía el desarrollo de nuevos cineastas y la proliferación de dramas rancheros, películas de luchadores, melodramas juveniles o religiosos, comedias urbanas, biografías, entre otros. Aquí le van a seguir entonces películas como Siempre tuya, del 52, Acapulco, de ese mismo año, lo mismo que El mar y tú, Cuando levanta la niebla, y La red del 53. Aquí habrá que destacar una película que se llama Reportaje del 53. Este es un drama con elementos tanto de comedia como elementos también dramáticos, que narran la discusión entre el dueño de un periódico y su editor, porque el dueño se queja de que el periódico no está produciendo las notas que deban tener un impacto. Entonces el dueño ofrece un cheque con un premio al reportero que escriba la historia más importante del último día del año. Entonces los reporteros van a estar visitando la Cruz Roja, una comisaría, un cabaret, un hotel, van a presenciar un divorcio, todo esto con el fin de obtener la nota periodística y poder ganar ese premio. Es interesante porque esta película va a tener la participación de célebres actores de la época de oro del cine mexicano, todos ellos reunidos y agrupados en diferentes conjuntos de secuencias de la película o distintos momentos de la película. Esto tiene un guión de Julio Alejandro, Emilio Fernández y Mauricio Magdaleno, así como también la fotografía de Alex Phillips. La producción de Emilio Fernández durante el periodo que va de 1960 a 1979 ya comienza a ser cada vez más esporádica, cada vez va a producir películas con mayores distancias de tiempo. Aborda también la cuestión de temas urbanos, pero vamos encontrando que la calidad argumental, actoral y estética de sus películas comienza a ser menor con respecto a sus años más importantes. Hay algunos retornos a lo rural, como es el caso de películas como El rapto del 54, La rebelión de los colgados, o un regreso al tema de lo revolucionario, con por ejemplo la película El dorado de Pancho Villa, Un dorado de Pancho Villa del 67, o de temática histórica, como es el caso de la película Momentos en la vida de Martín del año 1954. Filmes como Paloma Herida, me pareció un caso muy interesante de este último periodo, porque Paloma Herida de 1963, filmada en blanco y negro todavía, resulta una extraña mezcla de un ambiente rural con cabaret y rock and roll juvenil, que se alejan ya del trabajo realizado durante su periodo de consolidación de su propio estilo. Y su última película será Erótica de 1979, para finalmente Emilio Fernández morir en la Ciudad de México, el 6 de agosto de 1986. Hay que decir que la contribución de Emilio Fernández fue fundamental realmente para el cine mexicano. La conformación de este equipo de trabajo entre Magdaleno, Figueroa y el propio Fernández, es decir, guionista, fotógrafo y director, produjo algunas de las más importantes películas del cine nacional, que establecieron realmente un estilo cinematográfico de gran calidad formal, de hechura, de trabajo, de cómo se realiza la película, pero también de una gran calidad expresiva y estética. Y también fue importante porque llevó el cine mexicano a importantes festivales internacionales que no se había podido hacer, o que por lo menos lo inició Fernando de Fuentes, pero que con Emilio Fernández se potencia la presencia de México en el ámbito internacional a nivel de festivales y fue influencia también importante para otros muchos cineastas más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!